¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡El doctor Ventura! ¿En qué? ¿Dormiste, querés? ¡Ah, qué edad! ¡Ay! ¿Tu madre? Sí, mi madre. Mi santa madre, que está postrada hace siete años. Y que va a vivir hasta los mil. Vos no vas a durar tanto, ¿eh? No. A mí me van a tardar cinco minutos después que a ella. ¡Ah, qué edad! ¿Qué querés? Ya va, vieja. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? Te dejé las pastillas, te dejé el agua, te dejé tu libro, te dejé tus lentes. Estás mejor atendida que la reina de Inglaterra. ¿Por qué no te dormís un ratito, eh? ¿Qué quieres, doctor? ¡Ah, vino a consultarme! ¿No sabés que soy especialista en viejas pesadas? ¡Ay, Dios mío! Dame fuerzas. ¿Quieres un alfajor? No. Seguramente no comiste nada. Dame el alfajor. Mirá, el último. Qué lástima. Si fueras soltero, te casarías este año. Comiste el alfajor, entonces. Para casarme. Y ya lo vamos a compartir, ¿qué te parece? Yo solo quiero un bocadito. ¿A qué viniste? Porque necesitaba respirar. Mmm, claro. El aire es purísimo en esta casa. Se emborracha. No, era mi mujer. Se emborracha. Bueno, pero... No por culpa tuya. Ella dice que sí. ¿Sabés una cosa? Yo soy partidario del suicidio. Los que no soportan la vida deberían suicidarse. Y el Estado debería suministrarle los medios para que lo hiciera. No se lo aconsejes a ningún ministro de Dios, eso. Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí. Mira, Carlos. Yo tengo cincuenta y... Tengo casi sesenta años. Soy soltera. No tengo hijos. No es virgen, ¿eh? No confundamos la arena con el gofio. Pero soy soltera. No tengo hijos. Trabajo como una burra en el hospital. Y cuando vengo aquí, ¿sabés lo que hago? Trabajo como una burra. Cuidando a una vieja inválida. Claro, es mi madre. Yo la quiero, pero... Es una vieja pesada. Ya la oíste. ¿Sabés una cosa? A mí me gusta la vida. ¿Y por qué? Y yo qué sé. No sé, seré medio masoquista, no sé. La verdad que muchos motivos no tengo. Pero me gusta. A lo mejor es porque me permite trabajar junto a vos, a quien conozco desde que eras practicante. ¿De verdad? Yo ya en aquella época te llevaba... ¿Cuántos años? Dos, no sé, muchos. Y estaba de novia con un anestesista. Pero si no hubiera estado comprometida, te hubiera bajado la caña. De veras. Porque, mi Dios, qué bien estabas, che, con tu guardapolvo blanco, con aquellos trajecitos, tan planchaditos. Te estoy viendo. Mira, traes una mirada brillante y una picardía. Me estás fabricando. No. Vos eras divino. Sabés que yo fantaseé mucho con vos. Sí. Te imaginé desnudito y todo. Un día me di cuenta que la necesista no me importaba un corno. Cuando me decidí a tirarte un anzuelo, apareciste con Nora. Y al poco tiempo nació Roberto. Estabas enamorada de mí. Tiene ganas de mandarte a la mierda. Yo no me di cuenta. Por supuesto que no. Pero me hiciste sufrir como una condenada. Pero confieso todo ahora porque ya pasó todo, claro. Pero me hubieras dado alguna señal. Me hubieras echado. Pero Carlos, te hice todas las señales posibles. De aire, de humo, de fuego, de piedra, de todo. Hice sonar las sirenas, encendí todos los semáforos con luz verde que tenía cerca. Hasta quedar más acomplejada que un perro sin pulgas. Vos te fijaste en todas. Anduviste con todas las enfermeras que se te pusieron a tiro. No, eso no es cierto. Ay, mira, yo me consolaba con el licor de huevo que mi debilidad secreta. ¿Puedes un poquito? Sí, quiero todo. Yo ya tengo muy poco para ofrecerte. Soy muy pobre. Yo no soy exigente. Por nuestro amor desencontrado. Sí, sí. Me siento tan sin motivo, sin... Tan sin fuerza para seguir adelante. Entré en tu lista de despreciados. Yo no estoy enamorado de la vida. Sonó la campana. ¿Se fue el doctor? No, no se fue. Preguntale por qué estoy inválida. Lo que le voy a preguntar es por qué hinchás todo el tiempo. Dormiste. ¿Y vos andate? No, por qué. Porque sí. Porque prefiero seguir imaginando lo que hay debajo de esa camisa. Águila. Como joder. ¿Qué querés, mamá? ¡No! Gracias. ¿De guardia? ¿De guardia? No. En casa hacía mucho calor. Señor, se voy a guardar esto en la heladera hasta que encuentre con quien brindar. A lo mejor ya encontré. ¿Eh? ¿Tenés dos copas? Sí, me voy a ir. ¿Y? ¿Esperamos la medianoche o nos mamamos ahora? La verdad que tengo sed. ¿Por qué vamos a brindar? ¿Por el mundo? ¿Por el país? ¿O solo por nosotras? Brindaremos... ...por un poco de paz. Estoy tomando un champán destinado a otros. Y bueno, brindemos por ellos. ¿Eh? Por Carlos, Juan, Delia, Águeda y todos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Tanto calor tenías en tu casa, ché? ¿De veras viniste por esto solo? ¿Te parece poco creer que un ventiladorcito puede ayudarte a respirar? Yo vine... como vos, Águeda. con ganas de brindar por un año mejor. Por una vida mejor. Una vida compartida. Y no encontré a nadie. ¿A qué buscaste? Tiene derecho a dormir. Está cansado. Es un gran hombre, Delia. En fin, a lo mejor es un... pequeño gran hombre. Superior a la mayoría que conozco. Yo estoy orgullosa de haberlo conocido. Y de trabajar a su lado. Claro, no va a recibir el premio Nobel. Ni va a tener el reconocimiento de las autoridades del hospital. Ni una medallita de lata. No sabe hacer ruido ni llamar la atención. No sabe hacerse notar. No sabe abrirse paso a codazos y a puntapiés. Él ocupa espacios que los otros abandonan. Trabaja en silencio. Y no pide más recompensa que... la vida. Es curioso, ¿no? Que alguien... tan... transparente... que no se le vea, no se le entienda. Nadie... ni su mujer, ni su hijo, ni sus colegas... ni... ni vos. yo... brindo por él. Brinda por él, boluda. 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 Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Y que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tentores Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Que cosa fuera corazón Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Fubilo herpido con trapo y lente Que cosa fuera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Gracias por ver el video.